Rosalía Arteaga 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 Rosalía Arteagaaga De vez en cuando sí hemos entrevistado a algunos personajes de la política ecuatoriana e internacional, pero lo hemos hecho desde el punto de vista más bien de tratar de encontrar a la persona detrás de la autoridad, buscando también cuáles son sus hobbies, cuáles son sus aspectos favoritos, y también a la gente le interesa conocer esos entretelones. Por eso estamos tan contentos, como decía, de esta celebración, y pensamos que ojalá Dios nos dé la vida para poder seguir adelante. El programa ha salido adelante, se ha financiado, hemos podido mantenerlo, y eso ha sido gracias al apoyo de Telerama, pero también de un grupo de empresarios serios, de gente que le ha apostado a estos temas en medios de comunicación. Cuéntenos un poquito de algún programa que le gustó más que los otros programas, y de algún personaje o personajes que estuvieron en el programa y que, de alguna manera, causaron cierta retroalimentación en el público que lo vio. Ha habido varios. Yo recuerdo algún programa que hicimos por Olimpiadas Especiales, y había un grupo de jóvenes a los que yo tenía que entrevistar que habían ganado campeonatos, y recuerdo un joven en especial, un joven con síndrome de Down, que tenía una medalla olímpica y que era tres veces campeón del mundo en ciclismo, una cosa así, espectacular. Y claro, a mí me habían contado que él trabajaba también en una empresa, pero, claro, el foco de la entrevista era sobre su carrera deportiva. Y ya después de preguntarle algunas cosas sobre la carrera deportiva, y yo le pregunté algo en su trabajo, y me dijo, ¡Alto ahí! Yo no quiero que usted se meta en mi vida privada, y yo voy a venir aquí a hablar de deportes. Bueno, a mí me causó así una impresión al comienzo, ¿no? Después nos reímos juntos, porque el chico tenía mucho sentido del humor también, y le dije, bueno, tienes todo el derecho a que se respete tu intimidad, no te voy a preguntar sobre el trabajo, vamos a seguir hablando de deportes. Esa fue una entrevista un poco especial, pero también he entrevistado a muchos escritores, he entrevistado a alguna gente de la política, yo recuerdo, por ejemplo, una entrevista al entonces vicepresidente de Bolivia, Carlos Mesa Gisbert, a quien yo lo entrevistaba como historiador, porque él es un gran historiador, un gran escritor, y fue interesante porque después de que terminó la entrevista, que fue muy agradable, yo le regalé mi libro a la presidenta, como un testimonio de lo que había sido mi vida política, y, oiga, no pasaron ni dos o tres meses después de esa entrevista, que él estaba en la situación de asumir la presidencia, porque sacaban al presidente, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada. Y yo recuerdo que yo le mandé un mail, porque él me había dado su tarjeta, le felicité, y le dije, pues bueno, espero que tenga un éxito en sus funciones, y él me contesta inmediatamente y me dice, mira, dice, yo he leído tu libro y estaba leyendo el libro cuando me estaba pasando lo mismo que a ti te estaba pasando, así es que creo que me sirvió mucho de experiencia, ¿no? Entonces, vea lo que le trae a uno en la televisión, y claro, yo recuerdo haberle entrevistado al rey de la cantera, que sé que falleció hace muy poco tiempo y me da mucha pena, he entrevistado a muchísima gente que nunca tenía acceso a la televisión, por ejemplo, bordadoras de Zuleta, gente de lo más que tiene una vida cotidiana, pero llena de riqueza, y esa gente muchas veces nerviosa, me decía, yo no sé cómo ponerme para un programa de televisión, y les decía, vea, piense que usted está en la sala de mi casa, y que estábamos teniendo una conversación, y cuando terminábamos el programa me dice, oiga, yo ya me olvidé que tenía las cámaras por delante. Y usted debe saber también que el tiempo en televisión es verdaderamente... Nos agobia el tiempo en televisión, se nos acabó el tiempo, Rosalía. Quiero felicitarle a nombre de Telerama, a nombre de todos los compañeros por estos 15 años, y por supuesto, desearle éxitos, esperemos a que se cumplan 15, muchos años más. Gracias, Rosalía Arteaga, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Fernando, y esta noche estaremos en la celebración a las 7 de la noche en la Universidad de Espíritu Santo, así es que esperamos tener algunos de los amigos que nos están mirando. Muy bien, muchas gracias, Rosalía Arteaga, ex Presidenta de la República y Directora de Caracara. Vamos a una pausa, ya volvemos. Gracias, Rosalía Arteaga.